EY PARA QUE DEL ESTO ESTÁ DETECTADO DISCIPLINA CON UNA JUNDAMENTAL EY SOS EL GOBIERNO CONTRA EL PUEBLO QUE NO SE TIENE UN PUEBLO ORGANIZADO NO SE QUE ESTÉ DICIENDO HABLAMOS DE DISCIPLINA ES LA VITAMINA QUE YO SIEMPRE LLEVO PORQUE LA VERDAD ES QUE SOLAMENTE LO RELEVO SI JUEGO PON EL FUEGO DE QUEMARTE EN EL FUEGO Ey, ¿entendés qué? De la disciplina gubernamental No sé qué, hablan mal, pero solamente el gobierno me chupa los huevos Porque yo vengo con los raps, pero no somos nuevos Somos de los estilos que dreno, como entreno Si ves que no llegan ni con remo, compruebo que mi don contigo Se va a ir, pero con mis amigos, bro Ey, ok, 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 ok Ey, mirá, este guacho va muy mal, cada vez que tiro estilo enseguida de un animal Este dice disciplina, no sé, trabo, para chabón eso es normal Esperá, ahora te vas a ir, te voy a enseñar lo que es verdaderamente fu-ir Ay, fluir, yo también me trabo, pero tengo rimas enseguida Negros son mis clavos, porque en realidad te tiro esta rima No es en mano, el gobierno te chupa fuego, en el gobierno yo me cago Es lo mismo, te digo mi hermano, no es boísmo Solamente tengo en realidad un honor Disciplina es la linterna para hacerte un favor No pasa nada, mi rima enseguida te manda siempre parrasada Sinceramente mi disciplina es ser un bim-bam Yo tengo rimas enseguida, te mato en zig-zag Porque hablamos de disciplina, dale arrodillate Te voy a enseñar la disciplina del hip-hop Y así te vas a ir, te voy a enseñar a fluir Es lo que vos haces cuando querés reír No pasa nada, mi rima enseguida cada vez te matan parrafada Solamente te digo esto es un esto rudo Disciplina lo que hace es cuando se traba hasta tanto mudo Entonces así te vas a ir Mi rima enseguida, mi hermano, todo el pecho te va a herir Porque tengo rimas y solamente contaminación Ay, me quedé con la anterior temática Qué adicción que tengo a rapear Por eso tengo para idear La disciplina es que ahora te voy a enseñar a rapear Ey, para que en esto es frita el realizado de la disciplina No podés contra un indisciplinado Ey, entendés que son estilos dominados Y este domino, ey, ha quedado terminado Termino, el término que determino tu cuerpo Y después que te quedaste en el puerto, bro Ey, entendés que solamente puedo decir que en esto tiro frita el bien profundo Vos decís de normalidad La normalidad, no, yo no soy normal, soy de otro mundo Ey, entendés que es diferente Vos sos un marciano Pero contra mi rap en vano No se pone un oponente Porque lo desgrano Si no, un grano Si no, te mato Puedo decir que es réplica Y tu métrica es ática No tiene rimas patéticas Ni tampoco crítica Pero la... Puedo decir las pilas Jurado, 3, 2, 1 Pasa un ecrano Gracias, baby Gracias, baby Gracias, baby Gracias, baby